Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division a este pequeño vídeo ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy os quiero hablar de una sorpresita que teníamos todos olvidado pero al Tito no se lo olvidaba y ahora que viene el parche 1.8 creo que es el momento de volver a él Por cierto aún no tenemos fecha confirmada del 1.8, esperemos que esta semana nos digan algo, os lo confirmaré pero calcular unas 2-3 semanas seguro, ¿vale? ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Ubisoft, a mí no se me olvida amigos de Ubisoft ¿Qué teníamos? ¿Qué desapareció del juego? Nos han desaparecido algunas armas, ¿vale? Se han comentado algunas armas que tuvimos en algunos servidores de prueba y que desaparecieron algunas armas de apoyo, ¿recordáis? Una M249, pero a que recordáis también una cosa Por eso en el último vídeo de sets codificados os hablé de, os puse último set codificado por el momento ¿Por qué? Porque no se me olvida, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta en el juego que probamos una vez? Esto, amigos y amigas, esto nos falta, el set de Sheaker, ¿vale? Ya os he hablado alguna vez de él, os lo he comentado por encima y creo que es el momento de enseñarosos un poco y deciros por qué lo quitaron por qué nos lo pusieron en el PTS, ¿vale? del 1.6 y de repente desapareció de una actualización a otra y nos quedamos todos ¿Cómo? Seguramente muchos de vosotros y vosotras diréis Eh... ¿Perdón? ¿El set de qué? ¿El Sheaker qué? Pues sí, amigos, amigas, el S.E.E.E.K.E.R. Para ser exactos, el set del Seeker Y como podéis ver, ya os lo estoy enseñando aquí, seguramente mi cabeza está medio justa O sea que vamos a hacer aquí un cambio Mejor ahora, ¿no? ¡Eh! ¡Estoy aquí! Vale, pues mirad lo que hacía el set de Seeker No solo os voy a enseñar lo que hacía, sino que os voy a enseñar también un pequeño gameplay Para que veáis por qué lo tuvieron que retirar Aunque, a ver, yo creo que simplemente lo podían haber arreglado Pero lo quitaron y prometieron que en algún momento lo meterían Qué mejor momento que en el 1.8 Que en algún momento nos metan esta sorpresa Puede ser que sí, puede ser que no, ¿eh? O sea, nunca se sabe estos de Ubisoft, igual que las armas aquellas Pero quitarlas y tirarlas un cajón para siempre tampoco mola, ¿no? Que las rehagan Bueno, pues este era un Seeker full DPS In the morning, in the night with the flowers ¿Vale? El set de bonus de 2 Hacía que los disparos al cuerpo ¿Vale? Hacían un 10% más de daño Tú disparas al cuerpo y tenías un 10% más de daño No está mal, ¿no? Luego el set de 3 Hacía que el 3 Los golpes críticos Hacían un 30% más de daño Este set, como se ha comentado alguna vez Se le llamaba el set de los críticos ¿Vale? Porque Era para ir con mucho crítico Porque cada El daño crítico Un 30% Acumulado A todos los daños críticos Que podéis poner por talentos Y por todo eso Pues eran muchísimo los críticos ¿Vale? Y encima con armas como los subfusiles Que tenían críticos Estas eran La combinación perfecta Para llevar los subfusiles Las valquirias aquellas ¿Recordáis? Pero por eso lo quitaron Justo por eso lo quitaron Bueno Pues el bonus de 3 30% más de daño crítico Y el bonus de 4 Hace Que después de 2 disparos En el pecho Pam, pam El siguiente disparo Es Seguro Si o si Crítico O sea Era muy cheto ¿No? Imaginaros Un arma ¿Vale? Cualquier arma ¿No? Que tienen normalmente 60 balas con el cargador grande O ciento y pico Si quieres algunas Una PP12 ¿Vale? Por ejemplo Bueno Imaginaros Cada 2 balas crítico 2 balas crítico 2 balas crítico 2 balas crítico En el pecho En el pecho Ya sabemos que en la cabeza Se aumenta el daño en la cabeza Y el crítico ¿Vale? Pero este set En principio no afecta eso Afecta Al daño De crítico Directamente Si es en la cabeza O en el pecho Pero aparte su bonus Se beneficia De que si le das en el pecho Directamente Sin preocuparte de nada Le hacía sí o sí Crítico cada 2 balas También valía Para los snipers Imaginaros Pam, pam, pam ¿Vale? Solo con el 30% de daño Bueno Pues este era el bonus Que este era el set Que tuvieron que quitar Mirar Tenía su Su símbolo Y su todo Y no me extrañaría ¿Vale? Que nos lo prepararan En algún momento ¿Vale? Para darnos la sorpresa No me extrañaría Nada Que fuera una de las sorpresas Que nos tengan reservadas O eso espero ¿Vale? O eso espero Si queréis Podemos ver la descripción ¿Vale? Seeker Seeker Como veis ahí Ese punto de punto E punto K Punto de repunto Empezó como Un proyecto ¿Vale? Híbrido Para Para examinar Para amplificar El daño Del Del magnetismo Y la fragmentación De la munición ¿No? O sea Como que se fragmenta Y el magnetismo Hacía que se volvieran a atraer ¿Entendéis? Pum Se expande Y el magnetismo Hace que las Los trozos de bala Se vuelvan a meter O sea Brutal así Brutal 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 Vale Pues como yo decía Y Cuando Encima Cuando hay varias balas ¿No? Lo que decían ellos O sea No es que La misma bala Se expande Y luego se mete No O sea Que como que Cuando hay dos balas ¿Vale? Se 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 juntan Porque es un imán Y por eso la siguiente Es crítico ¿Vale? Vamos al gameplay Para que le echéis un vistazo Y fijaros en los daños Aunque esto es antes de Todo el nerfeo Que se le hizo al equipo ¿No? Para los Los futuros parches Hace tiempo Pero fijaros que Estamos hablando de disparos De 230.000 Con una Con una Una Valkiria ¿Vale? Con un subfusil Y de 800.000 600.000 De crítico ¿Vale? O sea Que bueno El juego ya no tenía Ningún secreto Hubo que Reacondicionarlo Pero bueno Vosotros fijaros En que lo que hace Es que cada dos tiros ¿Veis? El siguiente es crítico 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 ¿Veis? Crítico Todo el rato crítico Los daños son una brutalidad Pero esto es antes de que Cambiara el juego Ya os digo O sea Estos son élites Y se borran del mapa Pero O sea El set como en sí Ahora con todo lo que está A lo mejor Seguiría siendo muy bruto Pero Espero que lo Que lo reformen ¿Vale? Y nos lo vuelan a sacar De alguna forma Porque a mí no se me olvida A mí no se me olvida Ubisoft ¿Vale? A mí no se me olvida O sea Hace un 30% más de crítico El set Automáticamente Con la bonificación de 2 Tiene un 10% más de daño Cosa que estaría también Un buen set Para llevar solo de 2 ¿Vale? Y con la bonificación de 4 Lo que hace es que Cada dos balas La siguiente es crítico En el pecho ¿Vale? Igual es un poco chetillo Sí, igual es un poco Creo que está muy bien el set Pero bueno Que lo cambien un poco Porque está ahí Está hecho Familia ¿Vale? Y este pequeño vídeo Lo quería dedicar a eso A recordaros A vosotros Y a los de Ubisoft Que no se nos olvida Que nos deben aún Algunas armas ¿Vale? Que nos deben aún Este set O este set Reformado Y por eso os dije Que no habían acabado Que habíamos acabado Por el momento Con los sets confidenciales Pero nunca se sabe Si tendremos Una sorpresa En el futuro Como podéis ver los daños Mirad 400.000 800.000 600.000 800.000 ¿Vale? Esos son daños Que se pueden conseguir Perfectamente Con el rifle de sniper ¿Vale? M700 carbón Con un buen set Full DPS O lo que sea Pero Está claro que con un subfusil Los daños están entre 40.000 Y 80.000 ¿Vale? Si habéis visto Los mis gameplays y tal Lo podríamos subir mucho más Claro Todo es si quieres perder salud Aumentar el daño Se pueden hacer miles de combinaciones ¿Vale? Pero no vamos a llegar a 800.000 Con un subfusil Jamás en la vida más ¿Vale? Pero aparte de eso Recordárselo Recordárselo a los de Division Que nos den un set Familia Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Recordando el set De Seeker Y nos vemos en los próximos Suscribiros Dadle un like Y un abrazo muy fuerte Del Tito ¡Gracias! ¡Gracias!